A estos culeos esperate, esperate Si tenemos ventaja ¿Donde quedaron wean? Ya los culeos de arriba faltan ¿Culeos? ¿Están al lado? ¿Que ven? ¿Que ven? ¿Que ven? ¡Que ven! Que bueno, que bueno Vamos, 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 vamos. Vamos. Qué bien, qué bien. No, estás bien. Qué buena. Esa es la finalización. Sí, la sé, la sé. Vamos, weón. Cuando muramos, vamos. Fue todo, todo era ahí. Ya. Vamos guardar clip.